Soy Ángel Palacios, director y presentador de Todo Deporte, y hoy vamos a tener en nuestro programa a Antoine Griezmann. Y le vamos a meter un gol por la escuadra, que lo vamos a dejar fuera de juego. Antoine Griezmann, la joya del Atlético de Madrid, reciente finalista del Balón de Oro 2016. ¿Podría aspirar a bota de oro en Europa? Por supuesto. Es uno de los máximos goleadores en España. Pero las nuevas normas que nos hemos inventado, dicen que los goles marcados en fuera de juego, aunque dados por buenos, no contabilizan. Buenos días, Tutti. Soy el Dr. Primo Pinillo, delegado de la UEFA para la Europa Meridional. Y les voy a explicar las nuevas normas UEFA. Según estas normas, Griezmann no ha marcado ningún gol esta temporada. ¿Ha marcado Griezmann algún gol en fuera de juego este año? No, pero nosotros vamos a hacer que sí. Coges esto por aquí, lo pones por allá, esto otro lo quitas de aquí, lo pones allí, y ya está. Hola, soy Pachuco, soy el contenturio de radio, y además periodista. Fui árbitro y colchonero a muerte de toda la vida, así que voy a defender a Griezmann y los demás, tarjeta roja. ¿Volará? Vamos a ver si dejamos a Griezmann en fuera de juego. Estas chicas son las representantes de jugadoras en acción de segunda regional femenino. No, que van a entrar después de ellos. A mí tenemos nosotros el bloque, contigo, para entrar en ellas. Hola. Que voy a ver cómo están los... Ay, perdona. Yo estoy en el controlado. Sí. Pero, sí. Es que no sé cómo se abre. Ya me está abriendo esto, lo ponen complicadísimo. ¿Y a mí también? Tú también. ¿Qué está? Ahí en el muslo. Ahora no te vas a volver a luchar ya. ¿De verdad? Muchas gracias. Yo lo quiero aquí. Es que esta mujer es de verdad. ¡Hala! De verdad. No me lo voy a borrar nunca. Gracias. Gracias. Antoine, yo creo que una figura como tú, que mueve tantas masas, que he seguido por tanta gente, yo creo que nos ayudaría muchísimo a un equipo tan chiquitín como el nuestro. Es que, además, somos muy buenos si nos apoyaras. Es que el fútbol femenino podría llegar en España a las Olimpiadas, ¿o no? Pues sí. Es que somos unidad, hija. Pero, claro, tendría que apoyarnos en una figura. Yo creo que es suficiente. No, pero... Yo creo que simplemente con que tú pusieses tu cara, es que vendría a vernos tanta gente que con eso... ¿Cómo es? ¿Y eso? Porque tengo niña, tengo vista con ella, porque siempre estoy ahí fuera y aprovecho mi fotopoda para estar con ella. Sí, sí, sí. ¿No creadores? Ya nada. Sí, 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 sí. Pero, Antoine, te tienes que comprometer. Tienes que decir. Dilo, 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 dilo. Sí, sí, sí. Dí, dí, dí. ¡Wii! Dí, wii! ¡Wii! 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 Buenos días, queridos oyentes. Buenas tardes para otros. Desde el Estudio 3 de la Casa de la Radio, Radio Nacional de España, os habla Ángel Palacios y aquí empieza Mundo Deporte. Tenemos el gusto de tener con nosotros hoy a un jugador famoso, no a nivel español, sino a nivel europeo y a nivel mundial. Estamos hablando de Antoine Griezmann. Un aplauso para él. Siéntate allí, en aquella parte de hoy, ¿vale? ¿Qué tal, Antoine? ¿Qué tal? ¿Cómo pasa? Bueno, gracias, recién llegado, de la entrega del Balón de Oro. No ha podido ser, pero no ha podido ser porque tiene que ser para uno. Bueno, de cualquiera de las maneras, el haber estado en esa terna de monstruos al lado de Cristiano y al lado de Messi no es poco. Muy feliz, ¿no? Para mí es un orgullo de estar entre los tres, de estar el tercero. Está claro que en la segunda vuelta vas a ser el primero. Eso sí o sí. Se ponga como se ponga. Está claro. Hoy el doctor Pinillo viene también a hablarnos de la nueva normativa y unas nuevas tecnologías que se van a implementar en el fútbol español y, evidentemente, por ende, en el fútbol europeo. Mire, nosotros últimamente en UEFA estamos un poco preocupados porque creemos que hay una pequeña connivencia entre los árbitros y algunos de los grandes jugadores, los jugadores más mediáticos. ¿Te ha metido con los árbitros ya? A ver, Machu, no empecemos. Y los fueras de juego, por ejemplo, esto que estamos mirando. Porque muchas veces el árbitro no puede ver tampoco. Desde la subposición no puede ver. Usted me ha comentado antes de empezar el programa que una de las nuevas tecnologías que se van a implementar es el videoarbitraje. Lo que estamos viendo es que la técnica nos puede ayudar mucho en jugadas puntuales a decidir cuál es la verdad de la jugada. Y ahora, con el ojo de hurraca, nosotros vamos a poder ver... ¿Hurraca? ¿El ojo de hurraca? ¿Pero de qué me está hablando, doctor, del ojo de hurraca? Sí, estamos hablando de que la cámara se posiciona en diferentes puntos de la delantera del equipo y entonces puede ver si los jugadores están en fuera de juego o no. Le llamamos ojo de hurraca porque la cámara va saltando como la hurraca de un sitio a otro del campo. Y así tiene diferentes puntos de vista. Pues vaya tontería, ¿no? Es que me montas cada... O sea, la cámara va a saltar... Tú no te preocupes. Antoine, al hilo de lo que acaba de decir el doctor, ¿tú hay algún gol que recuerdes, que creas, que has podido meter en fuera de juego este año? No. En conciencia, Antoine. Es más, me suelen pitar fuera de juego cuando no estoy, pero eso es el fútbol y yo no creo que haya metido un gol en fuera de juego. Las nuevas normas son que, según nos ha comentado esta mañana el doctor, que aunque un gol un tanto haya sido validado por el árbitro, si a posteriori con el videoarbitraje se ve que ha sido fuera de juego, no va a contar. No va a contar para la bota de oro. Para la bota de oro. Para el cómputo a la fin de la temporada, no para el resultado del partido que ya ha estado. Bueno, vamos a ver, Antoine, que el doctor ha traído dos imágenes de dos goles tuyos. Entonces, si control, si nos pueden, nos podéis pasar al monitor las imágenes, por favor, podéis meter dentro el primer video. Este es el partido Atlético de Madrid, Deportivo de la Coruña. El de septiembre. Que se jugó el 23 de septiembre. Eco. El 25. Desde... Usted me va a corregir toda la tarde hoy. Sí, toda la tarde. Vamos. Y ahora... A ver. Míralo, Antoine. Ese último pase, antes de que tú rematas. No, ese es Juanfran. Ese está en fuera de juego. Juanfran le pasa a Gameiro. Y no está en fuera de juego. Vamos a ver las imágenes. Míralo. Mira dónde está la línea. Y el árbitro le ha dado válido. Evidentemente, este gol para la bota de oro no contará. ¿Tú te acuerdas de ese gol? Sí. Este jugador está fuera de juego. Sí. Tenemos otra jugada también de otra partita. La partita que se ha disputado en Balaidos. El 10 de septiembre. Entre el Celta y el Atlético de Madrid. Bien. UEFA. Vamos. Ajá. Otra de las normas también que queremos implementar siempre para la bota de oro es... Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Perdón, doctor. Sí. Golazo. Desde esa cámara. Vamos a verlo desde la otra. La de la borraca. Pues, eh... Lo vemos allí. Creo que es usted. Antoine, sí. Está por delante de los defensores. ¿Tú recuerdas este gol? Sí, sí, sí. ¿Te diste cuenta entonces que estaban fuera de juego? No. ¿Le guiñaste el ojo al árbitro después de meter gol como diciendo no me pites fuera de juego? ¿Eh? No, no, no. ¿Viendo las imágenes qué opinas? Porque esto es irrefutable, vamos. Que no levanto el linier y ya está. ¿Qué me puedes decir de toda esta historia? No, pues que me quiten los goles y... Claro, no me digas que me quiten los goles, como dices, bueno, pues que me quiten los goles. Que la bota de oro no es mi objetivo. Mi objetivo es ganar partidos y si puedo conseguir metiendo goles me dé mejor, pero no es... El partido, de momento, se lo damos por ganado. No es mi objetivo. En adelante ya veremos. Bueno, me están diciendo, Antoine, que esta mañana acaba de salir una noticia en redes sociales y que tú te has comprometido a jugar en un equipo femenino los viernes por la tarde para dar apoyo a la igualdad de las mujeres en el deporte. Ollentes que no estáis viendo las imágenes que nosotros tenemos en plató, tenemos dos monitores en los que estamos viendo a Antoine con una peluca rubia y... Que te queda fatal, por cierto. Pachu, es un comentario. ¡Grisma, ayúdanos! Esto va contigo, Antoine. ¡Grisma, ayúdanos! Oye, chicas, vamos a ver, vamos a ver. A mí no, 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 os lo digo, os calláis, os calláis, os desalojo. ¿Qué queréis? Desde la tranquilidad, ¿qué queréis? A ver, queremos que lea el comunicado. ¿Qué comunicado? El comunicado, el que tenemos aquí. ¿Puedo verlo, por favor? Sí. Sí, él se está comprometiendo, ahí se compromete a ayudarnos. A ver, se lo voy a dar a Antoine para que lo lea. Antoine, venga, no, 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 no pasa nada, no es nada comprometido. Apoyar a la creación de fútbol mixto, las mujeres pueden pelear en el campo con los hombres, crear en mi pueblo un equipo de fútbol femenino. Muy bien. Albitra todos los domingos el partido femenino que se televisa a las nueve de la mañana hasta que cambien el horario. Sí, porque hasta ahora quién se levanta, ¿eh? Y casarme con una jugadora de fútbol. A ver, perdona, ¿tú qué haces aquí? A ver, que yo hago aquí lo que me da la gana, que estoy aquí con las chicas, luchando por nuestros derechos. Pero tienes que estar recogiendo a los niños ahora mismo, pero tú... No, que los niños, te has ido a buscar la vecina, que me dejas en paz, que no hago lo que me da igual. ¿Qué vecina? Pero esto es una vergüenza, que es mi mujer. Igualdad, igualdad. ¡A la plancha! ¡Hombres, a la plancha! ¡Mujer está jugando! ¡Hombres, a fregar! ¡Hombres, a fregar! ¡Hombres, a fregar! Muy bien, por favor, hasta aquí hemos llegado. Como dice su mujer, a la plancha. A ver, por favor, me están diciendo que acaba de publicar un diario deportivo cuyo nombre no podemos decir. Chicas, por favor, ¿qué significa esto? A ver, es... bueno, pues es para... es que es una broma. Pero vamos a ver, es que las bromas tienen... ¡Antuán es inocente! Hola, buenas. Pues nada, me han hecho una... linda broma, inocente, inocente. La verdad que me lo he creído, lo he pasado mal, pero al final es por una buena causa. Es para enfermedades de niños raras. Espero que colaboráis. Y aquí tenéis el número. Muchas gracias y necesitamos vuestro apoyo. Gracias por ver el día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!